Total, que me he metido y me ha salido la mega hucha, es decir, no voy a poder abrirla en directo, pero la he grabado chavales, así que vamos a ver lo que me ha tocado porque no tengo una idea, la he pasado super rápido, ¿vale? y esto es lo que me ha tocado, ¿eh? Ahí ya está, yo estaba hablando con patilarga, no se escucha nada, ¿vale? pero estaba hablando con patilarga tan tranquilamente, de cositas, y la ha abierto, ¿no? porque tenía que pasarle el ID Vale, 106 blindes y 508 de oro, que no me he dado ni cuenta, 213 de estos y 20 hasta 3, que es justo lo que me dijiste y vosotros, esto es un 8-7, si no recuerdo mal, un 8-7 que hicimos en la mega hucha, bueno Estoy viendo, voy a bajar el volumen, estoy viendo como 4 o 5 ya, 4, ¿no? 4, 4 especiales Un épico, vale, 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 está bien, me han dado crédito y no me he dado ni cuenta, tío, ay, Dios santo, vale, super especial, de 100 de oro, especial, otro especial, madre mía, madre mía Mítico Se le pasó súper rápido, oh, un pin de cordelio Yo es que estaba en plan, mientras hablaba, le estaba dando, así que, 200 de oro en épico Aquí no sé por qué estoy quieto, la verdad, vale, super especial No creo que no me haya todo el legendario, no lo he visto, ¿no? Mega aire Vale, especial Otro especial Otro especial ¿Cuántos especiales han mandado? Otro mítico Uy, la primera, ¿no? Ha sido como que me lo han dado la primera, ¿no? Es decir, al primer giro se ha puesto mítico de golpe A ver Pues tal cual Podría haber sido legendario, la verdad Perfectamente, pero no Y me dan 200 créditos Bueno, como no me dan ni cuenta, pues Pues estoy reaccionando, la verdad Súper especial Este es el último, ¿no? Ya Súper especial Bueno Mega basura Creo que he llegado después de aquí, he hecho así directamente y le he hecho una captura, ¿verdad? ¿Puede ser? Por si acaso Sí, ¿ves? Y ya es que ni le he visto Este ha sido mi Mega Uchan Haciendo 8 wins Y 7 derrotas, ¿vale? Mejor que el anterior Que fue 7 wins y 8 derrotas Así que, nada Ni tan mal Bueno, podría haber sido mal, ¿eh? La verdad Podría haber sido mal Pero es verdad que los créditos me parecen una mierda ¿A qué quiero créditos ahora si no hay Brawler ni nada? Pero bueno Veremos la siguiente Mega Uchan cuando salga Y ya Y ya si podemos mejorar Vaya 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 Vaya